Ahora sí vamos a la nota del líder de la Comisión Reguladora del Transporte y exdiputado priista de Michoacán, él es José Trinidad Martínez Pasalagua, quien fue detenido por elementos de la PGR por presuntos nexos con el crimen organizado. El líder transportista michoacano José Trinidad Martínez Pasalagua fue requerido por la Procuraduría General de la República como parte de las investigaciones al exsecretario de gobierno Jesús Reina García. La tarde noche del martes se cumplimentó la orden de localización y presentación contra el priista, quien al igual que Reina García es señalado por suceder presuntos encuentros con líderes del crimen organizado en Michoacán. Cuestionado sobre la detención del también exdiputado local, el gobernador Fausto Vallejo dijo no querer especular al respecto. Todo es trabajo, obviamente la línea de investigación es otra, pero bueno, ustedes están viendo que lo importantísimo para Michoacán es el desarrollo y en eso se está centrando fundamentalmente el presidente de la república y el gobierno del estado de Michoacán. Apenas el pasado 7 de abril el líder transportista aseguró no temer a las investigaciones en su contra y negó su participación en reuniones con líderes delictivos. Yo no anduve ni negociando ni tenía por qué negociar algo que no era mío, que ni siquiera me interesaba. Yo estoy en la mejor disposición de aclarar cualquier situación con la autoridad, prueba de ello aquí estoy, me ando yendo. Fuentes gubernamentales aseguran que Martínez Pasalagua acudió en diversas ocasiones a encuentros con líderes del crimen organizado en Michoacán, lo cual está debidamente documentado y por tal motivo fue llamado a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CIDO. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.